Hasta ahora, 12 y 18 minutos de la tarde, vamos a establecer un contacto y conocer palabras del Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. Bueno, muy buenas tardes a toda Venezuela. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela desde aquí, desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Estamos en el Salón Bolívar. Venimos de hacer, realizar una reunión ejecutiva. Con todo el Comando Nacional de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, aquí están todos los ministros que conforman ese comando. Y, bueno, estamos discutiendo aspectos varios relacionados con el abastecimiento, con la producción y también con los temas de distribución. Lo primero que evaluamos fue el éxito rotundo de este evento pasado que hemos denominado Venezuela Producción Soberana. Revisamos todos los convenios que firmamos en el marco de ese evento. Revisamos los alcances, revisamos el cumplimiento de los objetivos, de las metas que nos habíamos trazado. Y, bueno, debo informarle al país que, ratificarle al país, que este evento ha sido un gran éxito para las fuerzas productivas. Fue un espacio extraordinario para propiciar la producción, para el intercambio y la interacción de todos los actores productivos de la nación, privados, públicos internacionales, de todos los actores, incluyendo el poder popular con todo su ingenio y con todas las novedades creadoras que siempre le ponen al tema de la producción. Es decir, pues que desde el punto de vista del gran evento Venezuela Producción Soberana, podemos informarle al país que ya está en desarrollo todos los acuerdos, las alianzas y las decisiones que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, tomó en el marco de este gran evento. Es decir, pues que hay gran optimismo de seguir avanzando por el camino de la agenda económica bolivariana y específicamente en estos tres motores que encarna, pues, la gran misión de abastecimiento soberano. El motor agroalimentario, el motor farmacéutico y el motor industrial. Pero también estábamos evaluando el impacto de estas expresiones violentas, porque no podemos hablar de manifestaciones. Cuando hablamos de manifestaciones, se supone que es una expresión pacífica y sin armas, de gente decente que sale a las calles, bueno, a gritar sus consignas, digna su desacuerdo con algunas políticas públicas, etcétera. Pero esto se trata de un acontecimiento y un accionar subversivo, ¿verdad? Que tiene como precedente una campaña de desestabilización constante, continua, diplomática, psicológica, política, que ha devenido en una situación de subversión interna y que ya está rayando ya en la fase de la insurgencia armada, tal como lo ha indicado el señor presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A nosotros nos preocupa profundamente que estas células, que estos focos, vayan tomando dimensiones superiores, producto del llamado irresponsable de algunos actores políticos, específicamente de la oposición política venezolana, que ha tomado esto muy ligeramente. Yo les recomiendo a los actores políticos que asuman su responsabilidad de todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Todas las muertes, todas las muertes, todos los asesinatos que han tenido lugar en Venezuela a propósito de estos disturbios, de este accionar violento, tienen una característica, o están tomando una característica muy específica. Hemos visto a jóvenes asesinados con rolineras, con bolas de plomo, asociadas con el uso de pólvora, es decir, con armas caseras, tipo chopo, tipo chopo, que se han estado infiltrando en las manifestaciones para causar muertes de jóvenes, hijos de esta patria que se llama Venezuela. Venezuela, nos duele a todos, sin distingo del signo político que tengan o que profesen. Rechazamos todas esas muertes. Pero está ocurriendo un fenómeno de infiltración en todos estos disturbios violentos, subversivos, causando la muerte con balas, balines de plomo, metras, lanzamiento de metras contra los manifestantes, contra los jóvenes que están allí participando de manera violenta, en contra de la autoridad establecida. Así fue que nosotros hacemos un llamado, un llamado responsable desde el gobierno a que cese la violencia, a que todos estos actores políticos que han venido llamando solapadamente a manifestaciones pacíficas, pero saben y sabemos y tenemos que dejar la farsa en el discurso, sabemos que detrás de esto se esconde un plan violento de desestabilización para derrocar el gobierno legítimamente constituido. No lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Pero en el marco de la gran misión de abastecimiento soberano estábamos evaluando el impacto de todo esto, que el objetivo no es un ataque o un disturbio local, aquí en el Estado Miranda, o allá en Táchira, o allá en Lara, o en Carabobo. No se puede ver desde el punto de vista local, hay que ver el mapa nacional. Y cuando desde aquí, desde el Comando Estratégico Operacional, acompañado también por el Comando Nacional de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, evaluamos la situación, no podemos decir, sino que hay una estrategia nacional para caotizar al país desde el punto de vista del abastecimiento de los alimentos, de las medicinas, para caotizarlo incluso desde el punto de vista del abastecimiento de combustible, del gas, y de todos los insumos necesarios para la producción nacional. Y eso es lo que hemos venido evaluando, estamos evaluando hoy en la mañana. Hemos visto todos los ataques que se han perpetrado contra la infraestructura del Ministerio de Alimentación, sobre los mercales, donde ustedes saben que se concentran los alimentos, que sirven como centros de acopio para la elaboración de nuestras bolsas CLAP, de los CLAP, de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Hemos visto los ataques a Agropatria, a instalaciones del Ministerio de Agricultura y Tierra, ya los daños pasan de los 400 millones de bolívares, en pérdidas, agrediendo, asediando a instalaciones de Agropatria, insumos, gandolas, asalto a gandolas que llevan fertilizantes, agroinsumos para la producción nacional. Y bueno, estuvimos evaluando todo el impacto que esto ha tenido, por supuesto, no vamos a decir ni vamos a demeritar el impacto negativo que ha tenido, pero está muy lejos, muy lejos de que logren caotizar al país por esta vía. Recuerden, señores, de la violencia. Recuerden, señores, de la violencia no están jugando solos, están jugando con un gobierno que tiene una fortaleza institucional y moral capaz de hacerle resistencia a todo el daño que le están provocando al pueblo de Venezuela, porque el objetivo no es otro, sino causarle desesperación, zozobra, hambre al pueblo a través de esta vía. Yo pido revisión, le pido una revisión a los actores políticos que hacen llamados constantemente a hacer estos trancazos, a perturbar y a conculcar los derechos de los venezolanos y las venezolanas, de ir los niños a sus escuelas, de los viejitos a sus hospitales, de los que quieren trabajar a sus sitios de trabajo, de los trabajadores, las trabajadoras, el derecho que tiene todo venezolano a vivir en paz y a trabajar por la producción del país. Hemos visto entonces todo ese escenario, ese escenario que por supuesto ha tenido un impacto en la producción. Estuvimos revisándolo, el plan de siembra, sus metas incluso, estuvimos revisando las metas de los CLAP, que el presidente Nicolás Maduro ha dicho en el día de ayer en Consejo de Ministros, que la periodización de la entrega de los CLAP debe reducirse a los 15 días. Y de acuerdo a lo que hemos venido estudiando y hemos visto las proyecciones, eso va a ser una acción cumplida Dios mediante. Entonces, queridos hermanos, desde aquí, desde el Comando Nacional de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, les decimos que estamos trabajando, hemos revisado distintos enfoques multimodales para abordar el tema de la distribución, si llegase a escalar la violencia en el territorio nacional. Así pues que, le estamos diciendo a estos actores de la violencia que nosotros, gobierno bolivariano, los ministros en cada una de sus áreas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está jugando en el mismo tablero. Y no vamos a permitir que la patria venezolana, la República Bolivariana de Venezuela, caiga en el caos. No lo vamos a permitir. En el día de ayer, allá en el Táchira, ya cuando hemos tenido control de contención de estas actividades violentas en el territorio nacional, vimos extrañamente cómo hubo un repunte en el Táchira. Un repunte en el Táchira. Sin precedentes. Más allá de todos los eventos que hayan sucedido en el Táchira, la muerte de unos jóvenes también, que lamentamos igualmente, cedió el ataque a estaciones policiales, pero algo sin precedentes es que se ha asediado una instalación militar. Se ha asediado al grupo de artillería de campaña Vázquez, de nuestro glorioso ejército bolivariano, que tiene su sede allí, pues en plena ciudad de San Cristóbal. Asediado por un grupo de 80, 100 personas, tirando bombas Molotov, dirigidas exactamente a donde están las bombonas de gas. Ustedes se imaginan, queridos compañeros, compatriotas, hermanos, venezolanos y venezolanas, que una bomba Molotov de esta pueda ocasionar en una bombona de gas donde hay municiones, explosivos, armas, en pleno centro de la ciudad. Evaluemos todos la intensidad ya de los niveles de terrorismo que están aplicando estos factores violentos para perturbar la paz de la República Bolivariana de Venezuela, para asesinar gente inocente de nuestro hermano pueblo de Venezuela. Imagínense ustedes, el comandante de la unidad, el teniente coronel Araque, fue agredido con una metra de esta misma tipología que están usando en varias partes del país y que está haciéndose una práctica. Estoy seguro, seguro, seguro que es una práctica importada del vecino país. Fue herido el teniente coronel comandante de esa unidad y fue asediada la unidad donde se sabe que hay armas, donde se sabe que hay tropas con armas. Llamo la reflexión del pueblo de Venezuela, los que defendemos la paz, los que queremos trabajar por Venezuela, los que queremos producir, a rechazar esta actitud violenta terrorista de estos factores. Sin precedente, un asedio a un cuartel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hemos decidido, por instrucciones del Presidente de la República, elevar a una segunda fase, vale decir, a un mayor nivel de concentración y otras actividades adicionales, a una segunda fase, el empleo del Plan Zamora en el Estado Táchira. A partir de este mismo momento, ya he ordenado el traslado de 2.000 Guardias Nacionales a esa entidad y he ordenado trasladar también 600 tropas de operaciones especiales para cumplir con esta segunda fase del Plan Zamora. en el más estricto apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya el respeto a los derechos humanos, como lo hemos venido haciendo, respetando profundamente los derechos humanos. Esto no se parece en absolutamente nada a lo que veíamos en el pasado. solo que, bueno, la mediática y toda la posverdad, esta metodología que se ha venido utilizando por parte de los factores de oposición, bueno, quieren hacer ver que la Fuerza Armada ha asesinado a más de 40 jóvenes estudiantes compatriotas venezolanos y venezolanas. dejemos ya el discurso mentiroso. La Fuerza Armada, a través de su componente, la Guardia Nacional Bolivariana, que ha cooperado como constitucionalmente le corresponde, ha cooperado con el mantenimiento del orden interno, ha salido a las calles con todos los instrumentos que están estandarizados por las Naciones Unidas para atender la contención y la restitución del orden público. No usamos armas de fuego letales, no hay fusiles, no hay pistolas, no hay ametralladoras y además el presidente Nicolás Maduro con su visión de hombre de Estado y como presidente ha ordenado retirar incluso un arma que bueno, que se usa para la restitución del orden público que son las escopetas con munición de plástico y hasta eso se ha retirado pues siguiendo las instrucciones del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Yo les hago un llamado al pueblo de Venezuela a permanecer serenos, le hago un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a rechazar categóricamente este acto terrorista contra una instalación militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y les digo a todos aquellos que están actuando y provocando la violencia en el país les digo no se equivoquen porque ya estamos cansados de ver correr sangre en las calles producto de la irresponsabilidad de estos actores políticos que no quieren ver sino una guerra civil entre hermanos aquí no va a haber guerra civil entre hermanos aquí Caín el primogénito de Adán y Eva no va a matar a su hermano Abel el Caín y Abel del siglo XXI se van a abrazar con la protección de Dios con la protección de nuestro Señor Jesucristo y con las bendiciones pues celestiales para este pueblo que lo que quiere es producir y vivir en paz tenemos pleno derecho pleno derecho para que el pueblo de Venezuela supere sus adversidades soberanamente sin intervencionismo sin injerencismo haciendo legal a los principios que están consagrados en esa constitución independencia soberanía el principio de no intervención en los asuntos internos del país el injerencismo y la autodeterminación nacional para tomar nuestras propias decisiones soberanamente el presidente de la república ha hecho un llamado a una asamblea nacional constituyente para que se abra un escenario de diálogo nacional abriéndole las puertas aún más a la paz nacional acatemos el llamado sentémonos a dialogar vamos a conversar cuál es el temor que hay de conversar de dialogar o la vía es esta la vía es destruir a venezuela acabar con venezuela convertir a venezuela en una asiria convertir al táchira en un alepo esa es la vía las balas la destrucción la muerte entre nosotros volvemos a llamar a la responsabilidad sobre todo de los actores políticos aquellos que se niegan a dialogar a que nos sentemos a reconocernos decentemente educadamente sin ofendernos pero sentémonos a dirimir nuestras diferencias nadie va a venir aquí a hacerlo por nosotros ningún imperio va a venir aquí a hacerlo por nosotros así pues que desde aquí desde el Sabón Bolívar de nuestro Ministerio del Poder Popular para la Defensa le enviamos un saludo de optimismo de mucha fortaleza espiritual y moral institucional del Estado y del gobierno bolivariano para salir adelante ante las dificultades que se nos han atravesado en el camino prosperidad felicidad para nuestro pueblo es lo que andamos buscando y para eso estamos trabajando muchísimas gracias a todos y trabajemos por Venezuela siempre unidos en paz en prosperidad para nuestro pueblo y siempre con la guía de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo así como de nuestro libertador Simón Bolívar nuestro padre de la patria gracias